Hola, mi nombre es Roger y yo soy Mayra. Bienvenidos a RM Travels. Estoy muy emocionada de este video porque yo soy mexicana y aunque no soy de la Ciudad de México, soy de Michoacán, pero todos tienen que ir a la Ciudad de México por lo menos una vez en su vida, así que vamos a empezar. En este video vamos a hablar de la Ciudad de México, conocido como CDMX. Vamos a hablar sobre museos, sitios, arqueológicos, vamos a hablar de estadías baratas, hablar de comida, transporte y mucho más. ¿Listos? Comencemos. Y ahora, ¿cuánto gastamos en la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México es una de las más pobladas en el norte de América y nosotros la visitamos por un total de nueve días y gastamos $596 por los dos en total y esto incluye boletos de avión, comida, estadía, todo. Y ahora les voy a dar un poquito más de detalles para que sepan cómo gastamos nosotros el dinero. Gastamos $300 en comida, $18 en el transporte, $146 en la estadía y $132 en los boletos de avión. En ese tiempo estamos viviendo en San Diego y allá hay un puente donde puedes cruzar directo al aeropuerto de Tijuana. Entonces nosotros lo cruzamos y cobran $20 dólares por persona. Entonces el total de todo eso fueron los $596. Bueno, ahora que ya saben cuánto gastamos, vamos a hablar sobre el primer lugar que visitamos que se llama las pirámides de Tatihuacán. Estas pirámides están una hora de la Ciudad de México manejando. Recomendamos que usen unos zapatos cómodos y un sombrero. Puedo comprar una allá si quieres. Entonces nosotros nos divertimos mucho. Subimos la pirámide de la luna y la pirámide del sol. Y hace 34 años que Tatihuacán fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. ¿Y cómo llegamos aquí? Nosotros usamos transporte público. Primero tomamos el metro a la central norte por un dólar más o menos ida y vuelta por los dos. Y de ahí tomamos un autobús por $10 dólares por persona ida y vuelta hasta las pirámides de Teotihuacán. Y ahí cuando llegamos a la entrada pagamos $3 dólares 50 más o menos por cada uno. El siguiente lugar que visitamos es el Castillo de Chapultepec. Y creo que es el único castillo que van a encontrar en la Ciudad de México. La entrada es de $4 dólares por persona. Nosotros lo visitamos y cuando entras al castillo las afueras son increíbles de mirar. Las vistas no se diga. En una parte tienen la vista donde pueden mirar el lago de Chapultepec. Y en otro lado van a mirar, alcanzan a mirar hasta el ángel de la independencia. Y simplemente recorrer afuera la verdad está muy bonito. También una vez que entren, este castillo le pertenecía al emperador Emiliano y a su esposa Carlota. Entonces van a mirar muchos muebles, artefactos del siglo XX. Entonces es muy interesante de ver. Tienen cuartos abiertos donde pueden mirar estas cosas. También hay mucha arte mexicana. La verdad está muy bonito por dentro también. Nosotros pensamos que vale la pena los $4 dólares que se cobran. Una vez que terminamos de ver el castillo, nosotros fuimos a el lago de Chapultepec y ahí pasamos la tarde comiendo comida de la zona y pasándola bien. Así que también se lo recomendamos. Otro lugar que visitamos fue la Casa de Frida Kahlo o Casa Azul. Si ustedes no miraron la película de Frida con Salma Hayek, vaya a mirar. Está muy bueno. Te recomendamos. Tú puedes comprar los boletos en persona o puedes comprar en la internet por $13 dólares o $4 dólares si tiene identificación mexicana. Nosotros compramos cuando llegamos y entrando vas a mirar el corredor. Está muy amplio, muy bonito, claro, azul y esta es una de las únicas partes que puedes filmar. Adentro solamente puedes sacar fotos, pero todavía está muy bonito porque tú puedes mirar las pinturas originales de Frida. Tú puedes mirar la cama donde le quedaba y pintaba. Y también muchas fotos y mucha información. Entonces es recomendable. Nosotros también vamos a dejar aquí en la descripción la página para que si tú quieres comprar en la internet, los boletos. Los boletos tú puedes. Y ya son los 5 minutos caminando de la Casa de Frida. Puedes ir al mercado Cuyoacán, te lo recomendamos. Aquí vas a encontrar muchas cosas, prendas mexicanas. Está el mercado grande, lo puedes caminar y recorrer, comprar recuerditos si eso te gusta. Y yo ahí de hecho me compré estos aretes de molcajete que aquí los tengo todavía. Entonces yo lo aproveché, pero fuimos porque teníamos ganas de comer los tlacoyos que son famosos en la Ciudad de México. Alguien nos dijo de una señora que los decían muy buenos ahí. Entonces fuimos a buscarla, la encontramos y nos comimos nuestros tlacoyos. Se lo recomendamos. También ahí hay otros puestos de otras comidas, entonces ya depende de ustedes. Pero si quieren recuerditos, no dejen de ir a este lugar. El siguiente lugar que visitamos se llama la Torre Latinoamericana. Esto es un edificio de 66 pisos, hecho a 65 años atrás. Y en el último piso tú puedes mirar una vista de 360 de la Ciudad de México. Muy bonito y también el costo es de $9 por persona y esto está incluido en dos museos que está en el piso 36 y el piso 38. Les recomendamos. Y otro lugar que definitivamente les recomendamos visitar es Xochimilco. Xochimilco son los jardines flotantes de la Ciudad de México. Y lo que es interesante de estos canales es que son los únicos que quedan que fueron hechos por los aztecas hace años. Entonces es súper interesante visitarlos. Cuando llegan ahí, ustedes van a ir a la oficina de información para los turistas. Hay diferentes entradas. Nosotros pasamos por el embarcadero Nuevo Nativitas. Y nosotros lo hicimos con nuestra amiga viajera que se llama Angie. Y Angie de hecho también tiene su canal de YouTube, Angie Viaja. Y ella tiene una explicación súper buena de Xochimilco. Así que pasen a verla. Primero fuimos a la oficina de turismo. Y aquí nos informaron lo que es un precio justo para nosotros los que visitamos. Y para los que están trabajando. En nuestro caso, nuestra amiga Angie fue la que hizo la negociación regateado ahí. Es muy común en México como en muchos países. Entonces una vez que alquilamos las trajineras o la trajineras, así se le llaman los barcos. Fuimos a recorrerlos el canal flotante. Paramos en unos jardines. También existe una isla de las muñecas que tiene toda una leyenda. Nosotros no fuimos para allá, pero miramos un ejemplo de cómo es esa isla de las muñecas. Y también aquí escuchamos música de mariachi. Nos tomamos una cervecita. Nos la pasamos súper bien. A pesar de que no era durante la semana. Nos divertimos. Pero sabemos que es también súper divertido en los fines de semana. Pero en esos fines de semana se cobra más. Así que ténganlo en cuenta. Y ahora vamos a hablar de El Zócalo. El Zócalo está localizado en el centro histórico de la Ciudad de México. Está muy bonito esta parte porque tú puedes mirar las iglesias alrededor. Y mismo tú no siendo católico o religioso, te recomendamos entrar porque está muy bonito adentro y por fuera. Y también tal vez tú puedes mirar la danza azteca. O tal vez hacer una limpia por un de ellos y disfrutar. Cuando nosotros visitamos, tuvimos la suerte de estar ahí en la Independencia de México en El Zócalo, que es el 16 de septiembre. Y en este día miramos música al vivo y estaba muy, muy bonito el día. Sí, muy divertido la verdad. Nos la pasamos súper bien. Y a unos minutos de aquí del Zócalo también van a encontrar el Templo Mayor. Este templo le pertenecía a los aztecas. Desafortunadamente los conquistadores lo destruyeron, pero aún pueden mirar los restos de lo que quedó. Es muy interesante, zona arqueológica. Interesante porque está en el centro de la ciudad con todos los otros edificios. La verdad se lo recomendamos pasar por ahí. Está muy cercano. Y aún hasta ahorita todavía los arqueólogos siguen buscando artefactos arqueológicos. Súper interesante de ver. No se la pierdan. Nosotros también visitamos la Casa de Azulejos. Esta es una casa hecha en el siglo XVIII. La casa está muy bien decorada con azulejos adentro y afuera. En el primero piso hay un restaurante que estaba muy lleno en el día que pasamos. Nosotros no comimos ahí. Pasamos la mayoría del tiempo en el segundo piso admirando la arquitectura. También le recomendamos que pasen al famoso Museo de Bellas Artes. Nosotros solamente pasamos por ahí, pero la entrada se cobra entre como dos o tres dólares. Nosotros no entramos dentro, pero le queríamos proveer la información. También visitamos el barrio chino en la Ciudad de México. Cuando llegamos ahí, tenía música en vivo y fue muy divertido. Les recomendamos pasar por ahí. Y tengan en mente que todos estos lugares que les estamos mencionando alrededor del Zócalo pueden hacerla caminando. Todo es muy cerquita un lugar del otro. Entonces aquí no van a necesitar transporte. Ahora vamos a hablar del Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo Reforma. Aquí es un lugar muy bonito para sacar fotos. Y como algunos de ustedes ya saben, la Ciudad de México está hundiendo. Entonces, por eso tú vas a notar los escalones nuevos. Alrededor del 70% de los mexicanos nos identificamos como católicos. Y la razón que les menciono esto es que hay una iglesia muy famosa. Y de hecho leí que es una de las católicas más famosas, más visitada, perdón, en el mundo. Y esta es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. No sé si ustedes ya sepan la leyenda sobre la Virgen de Guadalupe. Les recomiendo que la lean para que entiendan a muchos de la población católica en México. Aquí hay dos iglesias. La que se construyó primero, la original. Si la miran de afuera, la van a mirar que también se está hundiendo. Y la van a mirar que está un poquito chueca. Está la otra, la nueva iglesia, donde se cree que está la pintura original de la Virgen de Guadalupe. Aunque no sean ustedes de esta religión o religiosos, les recomendamos que la visiten porque es muy simbólica para la población católica mexicana. Y la verdad está muy interesante de mirar. Y cerca de la iglesia hay un mercado que tú puedes caminar y comprar regalos, cosas así. Estando, visitando la ciudad de México, no te perdas la oportunidad de visitar el Museo de Antropología. Este museo está muy interesante, es mi favorito. El custo parental es de 4 dólares por persona. Y aquí hay muchos artefactos de la era de Tatihuacán y de otras partes de México. Y también hablan mucho sobre los grupos indígenas de México. Y está muy interesante. La Ciudad de México se conoce por tener aproximadamente unos 150 museos. Así que es muy difícil escoger a cuáles sí, porque todos la verdad suenan súper interesantes. Bueno, esos fueron los que nosotros visitamos, pero hay otros que los recomendamos. Así que apunten, es el Museo Sumaya, el Museo Mural de Diego Rivera, Museo de Arte Popular, Museo Dolores Olmega y pues todos los demás. Y el transporte público en la Ciudad de México es súper conveniente. Nosotros usamos mayormente el metro porque es súper conveniente para moverte a un lugar. Y también es muy económico. Un boleto cuesta 25 centavos aproximadamente. Y para ir a un lugar gastabas como 50 centavos o un dólar ida y vuelta. Entonces, es muy conveniente. Nosotros lo usamos en la mayoría del tiempo. También usamos un poco los autobuses públicos. Y también son baratos. Gastábamos como uno o dos dólares para llegar a una ubicación. Lo más caro que pagamos fueron 10 dólares, pero era a una ubicación de una hora a Teotihuacán, como lo mencionamos antes. Pero es súper conveniente. El Uber lo usamos dos veces. ¿Cuándo llegamos para llegar a nuestra estancia? Y la segunda vez fue el Día de la Independencia porque terminamos la fiesta tarde. Y también fueron muy económicos. Ahora les vamos a dar un consejo súper importante sobre el transporte público en el metro de la Ciudad de México. De hecho, este consejo nos lo dio la persona que nos alquiló el cuarto de Airbnb. Y que es evitar las horas pico en el metro. Entonces, nosotros lo estábamos usando. Cuando un día se nos olvidó, nos tocó en hora pico, lo olvidamos. Y a Roger le sacaron el celular de la bolsa trasera de su pantalón. No nos dimos cuenta hasta que llegamos. Entonces, ese es un consejo súper importante. Después de eso, nosotros lo seguimos usando. Es solo llevar tu mochila enfrente y el teléfono en la mano. En dado caso que tú estés en la hora pico. Pero, la verdad, el 95% del tiempo fue seguro para nosotros a pesar de ese incidente. Para comida, nosotros comimos la mayoría de las veces en la calle. Y la comida estaba muy sabrosa. Tacos, cosas así. Y si nosotros miramos que tenía mucha gente comiendo en el lugar. Y si miraba limpio, nosotros comimos ahí. No nos hizo ningún daño. También comimos mucho pan dulce en las panaderías. Entonces, recomiendo comer un pan dulce en estas. Porque todos los días estábamos comiendo pan dulce. Y sobre la agua para tomar. Nosotros solamente tomamos agua en la botella. Y para limpar los dientes también. Somente para prevenir. Y para la estancia, lo más económico que encontramos fue usar el Airbnb. Nosotros nos quedamos en dos AirBin's diferentes. El primero estaba solo a cinco minutos del aeropuerto de la Ciudad de México. Con la abuelita. Y nos cobraron 11 dólares por los dos, por noche. Teníamos un cuarto privado. Con un baño privado, súper limpio y amplio. Y muy cerquita de la parada del metro. También nos quedamos en el otro Airbnb. Y este era en la Casa Saavedra. Y aquí nos cobraron 12 dólares por día, por los dos. Teníamos nuestro cuarto privado. Y un baño separado, pero privado solo para nosotros. Lo que nos gustó de este también. Es que está a cinco minutos de la casa de Frida. La Casa Azul. Y los domingos, y a nosotros nos tocó en un domingo, tienen un mercado súper bonito. Nosotros ahí desayunamos, comimos, lo recorrimos y nos la pasamos súper bien. Después de nueve días en la Ciudad de México, visitamos nuestro lugar favorito. Grutas de todo Antongo. Los lugares muy bonitos. Es aguas termales. Y tenemos una guía. Si quieren ir, aquí se las vamos a dejar. Tienen que visitarlo. Muy bonito. Bueno, esto concluye nuestro video. No te olvides de dejar un me gusta. Nos ayuda mucho. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Es todo. Y ¡VIVA México! ¡VIVA! ¡VIVA México!